Pues, en primer lugar, lo que quiero hacer es felicitar a los organizadores de esta idea tan magnífica, una actividad más de las intergeneracionales. Gracias, Pedro, porque siempre estás ahí, siempre estás dispuesto a colaborar con nosotros. Enhorabuena, por cierto, por la exposición por el Mucho Más Mayo, que está espectacular, creo que es de las cosas más bonitas que se han puesto por Cartagena. Y a todos los que hayáis tenido algo que ver, también, Loli, por supuesto, enhorabuena, felicidades por la idea. Pero bueno, este concurso de relatos me parece una idea fantástica y, de hecho, el éxito que ha tenido la convocatoria lo demuestra. El hecho de que los jóvenes hayan contado con los mayores, con sus mayores, para hacer esos relatos tan bonitos y los mayores también contar con los jóvenes para hacer el suyo. Con lo cual, es una experiencia que no se puede dejar, que no se puede dejar aquí, que habrá que continuar en otros momentos, porque merece la pena realmente profundizar y seguir en esta línea. Empieza así. Me encuentro extraña dentro de un cuerpo que está llegando a los ochenta, disciplinado y obediente, permitiéndome ser libre aún. Casi rozando la línea del olvido quedan los años oscuros de la posguerra, los juegos en la calle, el rosario por las tardes en el colegio. Poco a poco, la vida empezó a fluir. Adolescencia, amor de juventud, que duró cuarenta y siete años. Hijos, nietos, cara y cruz del destino que te lleva por caminos insospechados. La vida me pasó como un suave manto de tul por encima, protegiendo a mi familia de todo lo exterior. Señor, qué ilusa. Cuando golpea, nadie se libra. Me enfrentó con la realidad. Los días de tul habían pasado demasiado rápidos. Me quedé sola, sin mi compañero de juventud. Tuve que enfrentarme a nuevos retos y disfrutar. Sé que estoy llegando al final, pero no me pesan los años vividos. Érase una vez un joven que vivía con su abuelo enfermo de Alzheimer. Cada día el nieto le contaba lo que hacía en la escuela. Siempre iban a pasear mientras su nieto le ayudaba a recordar. Tiempo después, el joven empezó a entristecer e ir mal en los estudios, al ver que su abuelo empezaba a empeorar. Un día, éste volvió de la escuela muy frustrado porque le dijo a su profesor que quería ser policía, recibiendo por respuesta, tú no serás nada en la vida si no estudias. Cuando llegó a casa, se lo contó entre lágrimas a su abuelo y éste le respondió, persigue tus sueños y no dejes que nadie te lo impida. Años después, al volver del colegio, el joven encontró la casa sola y una nota sobre la mesa que decía, ha llegado el momento de irme. Nunca olvides luchar por tus sueños. Bueno, hay que decir que esta historia tiene parte verídica y parte de ficción. Es verdad que la abuela de esta alumna fue la primera taxista de Cartagena y ha querido mezclar un poquillo esa historia con la que le contaba a su abuela y con un poquillo de ficción. Bueno, comienza así. Aquí tenemos a Amparo, mi abuela, la primera chica en conducir un taxi en Cartagena. Le encantaba su trabajo porque lo pasaba muy bien hablando con sus clientes. Un día vivió una aventura increíble. Me contó que la llamaron para realizar un servicio. Tenía que recoger a un señor en un palacete antiguo. Al llegar, vio un hombre con aspecto extraño, muy elegante, con un sombrero y abrigo, pero muy pálido y que apenas hablaba. Le pidió ir al cementerio. Una vez allí, mi abuela tenía que esperar a que él volviera. Pero pasaron las horas, anocheció y no volvió. Mi abuela dio aviso a la policía de lo ocurrido y fue hasta el cementerio en busca de aquel hombre. Lo único que hallaron fue un sombrero sobre una lápida en la que escrito aparecía el nombre de don José, el mismo nombre con el que aquel hombre se presentó. Gracias.